hola amigas y amigos como están bienvenidos al canal una vez más miren hoy les traigo salsa verdes y costilla en salsa verde chicas y chicos y aquí tengo tres libras de costilla con hueso vean ahí está y lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a cocinar con un poco de agua y la vamos a tapar la vamos a poner a fuego medio alto para que nuestra costilla se empiece a cocinar ya que tiene hueso necesitamos que se cuesta que no nos vaya a quedar cruda por en medio y le vamos a poner un poco de sal también ahí solamente la vamos a poner en la estufa y la tapamos y la vamos a dejar unos 15 minutos aproximadamente cuidando que vengamos y batemos de vez en cuando y ahí tengo tomatillo ocho tomatillos de este verde y también tengo chile jalapeño yo solamente estoy poniendo dos porque este chile está muy grande pero ustedes le pueden poner al gusto pueden usar serrano si así lo prefieren y ahí le puse un poco de agua como ven ahí solamente hasta tapar nuestro tomatillo y lo vamos a poner a hervir solamente unos tres minutos no queremos que nuestro tomatillo se reviente pero sí que se cuesta un poco si el tomatillo se revienta entonces va a amargarse entonces no lo podemos dejar que se reviente chicas y chicos bueno ahí como ven nuestra carne ya empezó a hervir y vamos a empezar a batirla para que se cuesta bien por todos lados y no se nos pegue en nuestra cazuela solamente le damos unas vueltitas ahí y la volvemos a tapar y la volvemos a dejar ahí y ahí como ven ya mis chiles y mis tomatillos empezaron ya a hervir como ven ya ahí cambiaron de color y lo que vamos a hacer es que si ya vemos que todos cambiaron de color le vamos a apagar el fuego vean ahí como están cambiaron de color y yo apague mi fuego ya porque no queremos que se reviente y ahí nuestra carne ya está cocidita no está totalmente cocida pero si ya lo suficiente como para que la destapemos si queremos yo la voy a dejar otro poquito más ya que mis costillas estaban un poquito grandes entonces la voy a dejar otros dos minutitos más mientras tanto lo que voy a hacer es que voy a moler mi salsa y aquí como ven ya mi carne ya empezó a soltar toda la manteca pues entonces ya lo que voy a hacer es que la voy a dejar destapada y voy a dejar que se evapore y empiece a dorar vean como ahí ya se está empezando a espesar un poquito más y la tengo que batir de vez en cuando para que no se nos pegue bueno ahí como les dije ya vamos a hacer nuestra salsa y solamente voy a vaciar los los tomatillos y los chiles a la licuadora con todo y el agua le voy a agregar todo el agua y no le voy a poner nada más no le voy a poner ajo ni nada aquí porque lo demás lo vamos a moler en nuestro molcajete como ven ahí seguí batiendo un poco mi carne porque no quería que se me pegaran y se me fuera a quemar y ahí en la parte de atrás como ven tengo mi arroz mexicano arroz rojo que ya también por ahí en el canal está el vídeo se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción y aquí arriba también para que lo vean si es que no lo han visto aquí le estoy echando un poquito de cilantro esto ya es cuestión de gustos si no les gusta el cilantro no se lo pongan a nosotros si nos gusta pues entonces se lo pongo y aquí como ven ya mi carne está empezando a dorar ya no tiene nada de agua solamente un poquito de grasa abajo si su carne soltó mucha grasa pues hay que sacarle un poquita esta no soltó nada de grasa muy poquita lo suficiente para freírla y yo aquí en este paso miren como ven ya mi carne está doradita esto ya como ustedes la quieran dejar de dorada le voy a agregar una cucharada de maseca chicas y chicos si una cucharada de maseca esto va a ayudar a que mi carne espese un poco bueno no mi carne mi salsa va a espesar un poco y va a agarrar un sabor bien rico se la voy a agregar ahí y la voy a batir muy bien para que esta maseca pues no nos quede cruda y se integre muy bien con todos los sabores que va a agarrar aquí de la carne vean ahí y aquí lo único que voy a hacer es agregar lo que molí la salsa que molí y la voy a dejar que hierva aquí mientras yo voy a moler mis demás ingredientes en mi molcajete me gusta moler los ingredientes en el molcajete o las especies en el molcajete porque agarran un mejor sabor no sé qué tenga que ver pero siempre agarran un mejor sabor además de que se muele todo muy bien y no nos quedan pedazos crudos o pedazos enteros mejor dicho aquí como ven miren estoy poniendo unos clavitos de olor y también lo que voy a hacer es que voy a poner unas pimientas pequeñitas unas 4 o 5 pimientas de la chica y un puñito lo que agarré con dos dedos de orégano lo voy a moler todo muy bien aquí con la piedra del molcajete lo vamos a moler todo muy bien y también lo que voy a agregar es un ajo yo le puse un ajo más o menos grandecito pero ya es cuestión de gusto si les gusta mucho el ajo o no les gusta tanto entonces pues le ponen uno pequeñito yo creo que el ajo le da un buen sabor a todas las comidas entonces yo siempre le pongo una buena cantidad de ajo si son chiquitos pues le pongo unos dos o tres este estaba grandecito entonces nomás le puse uno y lo voy a moler también aquí muy bien en nuestro molcajete yo tengo este molcajete que es como un puerquito y está bien grande chicas y chicos cuando hago salsa uff queda deliciosa aquí en este molcajete y bueno aquí lo voy a moler todo todo que quede muy bien mezclado que no nos quede ninguna especie entera y le vamos a agregar un poquito de agua un chorrito nada más para que todo se despegue de nuestro molcajete y aquí me aseguro de que no le haya quedado ningún pedacito entero y así como está esto lo vamos a vaciar en nuestra cazuela que ya tenemos hirviendo en la lumbre vean ahí ya está hirviendo y se la voy a agregar aquí así todo y le voy a agregar un poquito más de agua al molcajete para limpiarlo muy bien que le salga a todas las especies que hayan quedado abajo y le vamos a vaciar toda esa agua también vean ahí y ya solamente es cuestión de dejarlo que hierva un poquito más ahí como ven no debe de quedar muy seca porque como le pusimos la maseca quedaría demasiado espesa como una masa entonces no debemos de dejar que quede muy seca ahí lo vamos a probar de sal si le falta más pues le agregamos y si no pues así lo vamos a dejar ya y solamente lo vamos a tapar otros 2-3 minutos a que suelte el hervor y listo ya va a estar nuestro guiso chicas y chicos ahí como ven la vamos a tapar y ahí ya salió vean vean el espesor que tiene no está muy muy espesa pero tampoco nuestro nuestra salsa está chirria y ahí la vamos a servir con un poco de arroz vean qué bonito queda el arroz chicas y chicos y vamos a servir un poco de esta salsa con unas costillitas ahí nada más para que vean cómo fue que nos quedó esta salsita vean nada más qué rica chicas chicas espero la hagan chicas y chicos si les gustó regálenme un dedito arriba suscríbanse en el canal si aún no lo han hecho abajo en la esquina está el botón de suscribirse para que lo hagan más fácil muchas gracias Dios los bendiga hasta la próxima bye y y y y y